Chávez, ya no soy yo, Chávez es un pueblo, Chávez somos millones, tú también eres Chávez, mujer venezolana, tú también eres Chávez, joven venezolano, tú también eres Chávez, niño venezolano, tú también eres Chávez, soldado venezolano, tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Chávez. 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 Regalaste tu energía Y aunque no pueda tocarte Vigues vivo todavía Invencible Comandante Imposible Olvidarte Invencible Comandante Nuestro libre Nuestro gigante Gracias por todo el amor Que regalaste Comandante Comandante Gracias por todo el amor Que regalaste Comandante Comandante Gracias por todo el amor Aún me parece mentira Pasa el tiempo Se agiganta tu recuerdo Tus dos manos extendidas Al servicio de este pueblo Esperanza en tu mirada No se puede borrar Esa energía incansable Con ese amante ayudar A la exigencia del pueblo Fue que te hiciste sensible Ayudando al mar Te valido Pa' hacer tu sueño posible Increíble Comandante No hay batalla perdida Eres invencible Pues al pueblo Le entregaste tu vida Y es que tú Mustrosamente Regalaste tu energía Y aunque no pueda tocarte Sigues vivo todavía Sigues vivo todavía Invencible Comandante Imposible Olvidarte Olvidarte Invencible Comandante Nuestro líder Nuestro gigante Gracias por todo el amor Que regalaste Comandante Comandante Gracias por todo el amor Que regalaste Comandante 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 Gracias por todo el amor Invencible Invencible Comandante 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 Nuestro líder Nuestro gigante Comandante Gracias por todo el amor Invencible Invencible Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante, porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo.